Minions se alistan, porque la banca guarda la esperanza de volver. Dicen que la esperanza es lo único, lo último que se pierde. Y los chicos y chicas que están en la banca, ellos tienen la esperanza de algún día volver a competencia. La palabra destierro nos deja a todos nerviosos, porque esto deja en riesgo la estabilidad de cualquiera de los equipos. Se tiene que sacar a un gladiador con color, enviarlo a banca y que una gladiadora de banca pase a ser nominada. Vemos a las chicas de banca conversando aquí, ¿puedo saber de qué charlan? Nada, estamos conversando la verdad del posible destierro que haya y nada, estamos viviendo eso. ¿Existe la posibilidad de que haya la esperanza de volver al equipo o no, Astrid? Efectivamente, hay la esperanza, tal vez la manera no es la mejor, porque para que una vuelva tiene que irse un hombre a banca. ¿Le gustaría volver al equipo amarillo? Te mentiría si te digo que no, me encantaría la idea de volver al equipo. Si se da, bienvenido a la posibilidad para alguna de nosotras. Todos estamos con ganas de volver al equipo amarillo, creo que los hombres se relajan mucho en nominación de mujeres, pero cuando hay nominación de hombres, nos echan la culpa a las chicas. Algo se debe decir que en nominación de mujeres o hombres, tienen que poner el equipo al 100% todos, porque de alguna manera en un futuro nos vemos perjudicados, como se está viendo ahorita, que posiblemente el equipo tenga un destierro. Le va a servir como llamada de atención para los hombres, para que no solamente en nominación de hombres se pongan las pilas, sino también creo que hace falta que en nominación de mujeres. Entonces, todas estamos con la esperanza, estamos tranquilas, que pase lo que tenga que pasar y nada, lo dejamos todo en manos de ellos. Creo que igual no perdimos por nuestra culpa, no estamos en esta situación por nuestra culpa. La banca, la banca, que no pierde la oportunidad de volver. Pero por supuesto, muy bien sabemos de que todo puede suceder aquí en calle 7. Imagínese, por ejemplo, hoy no sabemos si habrá un destierro y si hay un destierro, ¿cuál será el método? No sabemos nada. Por el equipo rojo, el día de ayer, por ejemplo, Jaycee renunció. Entonces, no sabemos qué era pasar estos días. Qué trabajador que es usted, amigo. ¿Por qué? No, que él anda jugando.